que tal gente como estamos bienvenidos al canal elmerrapengames el día de hoy estamos en la naturaleza haciendo el primer vídeo blog a ver si nos sale no estamos en camp la whiz whiz aquí en washington state vámonos gente nos venimos a los campgrounds a disfrutar de un buen fin de semana vamos a ver qué diversiones hay en estos lugares como pueden ver estamos rodeados de puros pinos así que estamos en el evergreen state washington state vamos a ver qué nos depara el destino vamos a ir aquí un lugarcito que este se llama blue hole trail este la traducción hoyo azul papi escucha raro pero vamos a ver qué es no con cuidado aquí casi estoy acompañado me vine con mi esposa este ella va a ser la camarógrafa de del día de hoy nos va a estar ayudando este así que un shout out para ella no un pequeño update la camarógrafa tiene nueve meses de embarazada diablo señorita aquí está en las aventuras con nosotros gente ustedes saben no se quiso quedar en casa así que la tuve que traer aunque casi casi me regañó no vamos a ver qué este qué cositas encontramos aquí en el bluho mi gente chequense esto vamos a ir aquí pero mira si se animan a venir aquí a washington state a disfrutar un poquito de la naturaleza este y quieren venir a este lugarcito si les gusta con el videito este como siempre en la descripción en la cajita va a estar ahí la información de a lo mejor la dirección el nombre del campground si me gusta cómo sale el primer vídeo blog va a haber muchísimos más en el canal así que voy a estar con los diferentes lugar citos que hay aquí a lo mejor un día nos vamos a sear o este a lo mejor otro día salimos del estado y nos vamos a oregón quien sabe hay muchos lugar citos que me gustaría compartir con ustedes así que si sale bien el primer el primer vídeo va a haber más es una parte del de aquí de la caminata por el bluho como pueden apreciar el agua está súper azul así que de ahí viene el nombre me imagino así que vamos a caminarle un poquito más para llegar al destino gente me dijeron que mi carnalito 5r ya me estaba buscando así que vamos a ver a ver si lo encontramos no es que pero efe aquí está y en la bro como andamos que hay que hay gente vieja aquí en lo verde siempre disfrutando de lo verde ya se la sabe estamos pasando un tremendo ratón aquí la verdad fue una experiencia bien chida está haciendo una experiencia bien chida y pues espero lo disfruten igual que nosotros nos estamos viendo vamos a ver gente a ver si si podemos vamos a llegar aquí donde se está aventando la gente pueden ver está un poquito un poquito alto esto es el famosísimo bluho si hay un poquito muy alto si hay un poquito más vamos a ver y nos animamos a saltar así que vamos a ir de regreso al campamento a agarrar otra bebidita algo para tomar, para refrescarnos y ahorita volvemos y ahora mi gente después de el chapuzón vamos a dar un ride en la bicicleta vámonos vamos a dar aquí andamos con el 5 andamos explorando la Wix Wix Campgrounds gente, vamos vamos a ponerle aquí el stop a la bicicleta vamos vamos estamos aquí explorando vamos a ver una cabañita allá atrás solamente para hacer picnics y aquí en esta sección no se puede hacer camping y hay un anfitriato acá vamos a ver a ver cómo está vamos a ver qué pecs con este con este lugarcito mi gente vamos a ver vámonos me siento como como quien go Diego go no a huevo vámonos este es aquí el anfiteatro mira unas banquitas me imagino y acá no sé se mira sospechoso esto mira te paras aquí hay un este me imagino para la la fogatita acá para cortar los pedazos de madera y ya mira puras banquitas acá unas batallas de free no Orny o qué pedo gira con todo el público a huevo a tope gente rodeado de verde y hay un caminito para allá y me imagino que hay una casita aquí no sé de qué sea acá mira el 5 ya encontró una un trampolín aquí algo leve a ver sáltale super verde como nos gusta gente sí cremadamente verde casi casi como el cuarto casi casi como el cuarto muy buenas palabras bro me voy a llegar con los imajeros con los imajeros 10 orden 1 1 1 2 2 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!